Gracias por seguir en sintonía de CB24 Noticias. Les contamos ahora que de acuerdo con datos de diferentes organismos financieros, las exportaciones intrarregionales, es decir, esas exportaciones entre países o estados, en América Latina siguen siendo un 20% de las exportaciones total de la región. Esto ha llevado a preguntarse, ¿cómo se podría alcanzar la integración comercial en América Latina? Bueno, pues precisamente la respuesta vendría en un estudio del Banco Mundial denominado Mejores Vecinos hacia una Renovación de la Integración Económica de América Latina. Por eso, a esta hora, en esta edición de Noticias en CB24, conversamos desde Costa Rica con el señor Samuel Pinagura, autor de este estudio en el cual colaboró el Incae. Un gusto saludarlos, don Samuel, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Bueno, primero que nada, un aspecto importante que aborda este estudio es que incluso en esta era de la globalización, la geografía sigue siendo un obstáculo para el comercio entre países. ¿Qué aspectos geográficos en concreto frenan el flujo comercial en la región? Bueno, primero que nada, como decías, esto que vamos a hablar son los mensajes principales de nuestro nuevo reporte de Insignia, titulado Mejores Vecinos. Lo que en el estudio mostramos es que América Latina se beneficiaría de una integración robusta con el resto del mundo, es decir, con países fuera de la región. Pero como decías tú, la geografía tiene un empuje hacia que países más cercanos comercien y se integren de manera más robusta entre ellos. Es decir, es innegable que un país tiene que lidiar con sus socios cercanos. De esta manera, la competitividad que un país tenga al integrarse en mercados globales va a depender crucialmente de la calidad de sus relaciones con sus socios inmediatos. Ahora, la geografía, como decías tú, no es algo que está escrito en piedra, si quieres. Hay maneras de reducir los costos de la geografía. Y es ahí donde América Latina puede tratar de perseguir políticas que reduzcan esos costos de la geografía. A ver, pero más allá de la geografía, como usted decía, ¿cuáles son esos factores que en un mundo globalizado, como el que vivimos hoy en día, pues impiden o ayudan a que este flujo comercial sea, valga la redundancia, fluido y le haga honor a la globalización? Bueno, hay muchos factores detrás de esto. Entonces, por un lado, como decías tú, la distancia geográfica entre países es un determinante de los flujos comerciales de capital y de personas entre los países. Esto a pesar de que hay mucha gente que argumenta que el mundo ahora es plano y demás. Todavía la evidencia muestra que los países que están más cerca tienden a comerciar con mayor intensidad que aquellos que están más lejos. Eso es el primer punto. Ahora, no solo la geografía o la distancia geográfica importa a la hora de terminar los flujos comerciales. Los tamaños de los mercados que se integran también son factores importantes. La calidad con la cual, la profundidad de los acuerdos comerciales son otros de los puntos que hacen que los países se integren de manera robusta. Y el punto que hacemos en el informe es que especialmente esta fuerza que ejerce la geografía hace que, o pone mayor importancia en que los países de América Latina se integren de una manera más robusta, más proclive a que los países de la región ganen en competitividad para entrar a mercados globales. Ahora bien, más allá de lo que impide que seamos buenos vecinos en cuanto al intercambio comercial, más allá de estos factores que impiden, ¿el estudio qué revela? Es decir, ¿sí estamos abiertos a la integración comercial? ¿Estamos abiertos a esta globalización en Latinoamérica y específicamente en Centroamérica? ¿Somos una región globalizada desde el punto de vista del intercambio comercial? El estudio muestra que efectivamente hay muchos aspectos en los cuales América Latina o un gran número de países de América Latina y específicamente Centroamérica han hecho grandes esfuerzos para integrarse de manera global y regional. Por ponerte un par de ejemplos, en términos de los aranceles que se aplican a los países de todo el mundo, Centroamérica y muchos países de América Latina tienden niveles que se comparan bastante favorablemente con países desarrollados, niveles de aranceles relativamente bajos. Países centroamericanos son, de hecho, uno de los que más impetuosamente se han integrado en términos de acuerdos preferenciales bilaterales con los países de la región y del resto del mundo. Costa Rica es un ejemplo donde vemos que se han perseguido acuerdos comerciales con muchos países del mundo. Entonces, desde el punto de vista de políticas, vemos que ha habido muchos esfuerzos en esa dirección. Lo que mostramos en el estudio es que todavía queda un trabajo por delante desde el punto de vista de barreras al comercio que van más allá de los aranceles. Temas fundamentales que identificamos en el informe son los costos elevados que enfrentan los países de América Latina para exportar al resto del mundo. Costos que están determinados por los déficits de infraestructura, la falta de eficiencia portuaria que vemos en los países de la región. Entonces, por ahí vemos nosotros el camino por delante en el diseño de políticas de integración, tanto regional como global. Y lo fundamental es que esto depende de políticas a nivel local. Obviamente, la decisión de construir una carretera o un aeropuerto es algo que compete a los países. Pero hay mucho espacio para que los países se coordinen o busquen esfuerzos comunes para que estas obras de infraestructura se lleven a cabo. Hablamos específicamente de Centroamérica. Costa Rica y Panamá son países que han demostrado una apertura, como usted bien lo decía, para permitir este intercambio comercial. Pero, ¿existe o el estudio reveló de alguna manera si esta intención de ser buenos vecinos desde el punto de vista comercial seguirá creciendo en la región? ¿Centroamérica está abierta al intercambio comercial entre ellos mismos, entre la región? Mira, lo que muestra el estudio en este punto específico que me estás preguntando de cuánto interés o cuánto se observa de evidencia de fuerzas de integración a nivel centroamericano es que una vez que uno considera que los países centroamericanos son países pequeños y una vez que uno considera la distancia entre estos países, los niveles de comercio dentro de Centroamérica son bastante elevados. Es decir, la incidencia que tienen estos flujos entre países centroamericanos una vez que uno extrae el tamaño de estas economías, está por encima de lo que estos factores explican. Con lo que los datos muestran que tanto a nivel de política como a nivel de flujos comerciales, Centroamérica ha hecho grandes esfuerzos en la dirección correcta. Lo que te decía antes que queda por delante es trabajar en estas barreras al comercio que van más allá de lo arancelario y que tienen que ver con reducir los costos asociados a la distancia, es decir, hacer más barato que una empresa exportadora centroamericana pueda entrar a mercados tanto regionales como globales y buscar maneras de acelerar el comercio de la región, perdón, el crecimiento de la región para que de esta manera los mercados de Centroamérica sean mercados más grandes y atractivos. Don Samuel, y si usted tuviera que hacer unas recomendaciones en un minuto, que es el poco tiempo que nos queda, las recomendaciones para que no solamente Centroamérica, sino el resto de los países de Latinoamérica puedan subsanar o sobrellevar estas barreras para dar un paso más hacia lo que sería o lo que ha denominado el estudio ser mejores vecinos. ¿Cuáles serían esas recomendaciones luego del estudio para superar estas barreras en la región? En el estudio ponemos cinco puntos sobre la mesa, déjame enfatizar en dos. El primer punto que yo creo que es importante, donde todavía hay materia por delante, es en integrar las regiones distantes de América Latina en su conjunto. Entonces, integrar Centroamérica con Sudamérica, creemos, vemos en el estudio del Banco Mundial que es un punto importante. Y como te decía antes, y déjame enfatizar porque creo que es fundamental, el tema de infraestructura y de eficiencia portuaria y aduanera son actualmente barreras importantes al comercio intrarregional y global que deben abordarse probablemente de manera vigorosa e inmediata. Bueno, son muchos los retos que enfrenta la región y pues, como usted lo dice, la región está dando pasos, ¿verdad?, para tratar de superar estos retos y lograr ser mejores vecinos hacia una renovación de la integración económica. Vamos a estar muy pendientes, conversábamos desde Costa Rica con el señor Samuel Pienagura. Muchas gracias, señor Pienagura. Mucho gusto. Bueno, conversábamos con el señor Samuel Pienagura, autor de un estudio que elaboró el Banco Mundial en colaboración con el Incae, sobre cómo ser buenos vecinos y cómo avanzar en lo que significa la integración comercial, no solamente en Centroamérica, sino en la región. Hay muchas barreras, la infraestructura es una de ellas y pues, los países deben trabajar en políticas para tratar de subsanarla. Vamos a hacer una pausa comercial y en breve continuamos con más acá en CB24. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!